Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que como todas las semanas hacemos desde Argentina para todo el mundo y también un saludo especial para nuestros compañeros de Canal 3 de La Victoria en Chile que siempre los sábados sacan este programa al aire y por supuesto Alba TV en Venezuela y a todos los que están retransmitiendo el programa vamos a empezar diciendo que estamos con rabia, con dolor con la misma rabia y dolor que tienen los compañeros de la organización La Garganta Poderosa de allí de la Villa 31 de la zona céntrica de Retiro esa villa donde trabajó tan intensamente en los años 70 el padre Carlos Mujica que lo acompañamos en ese momento con muchos compañeros y compañeras a levantar esa parroquia del Cristo Obrero y allí precisamente se nos ha muerto Ramón Amedina en realidad la ha asesinado el sistema lo decimos claramente y aquí cuando hablamos del sistema estamos hablando de todo lo que significa eso no solamente del gobierno de la ciudad del señor Larreta que realmente ha tenido un comportamiento absolutamente criminal con respecto a esa villa de emergencia a ese lugar donde durante varias semanas no hubo agua y se les estaba exigiendo que se lavaran las manos pero también tiene responsabilidad el Estado Nacional como lo dijo la referenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora la querida Nora Cortiñas aquí no hay un Estado que puede mirar a un costado y otro que actúa criminalmente cuando el Estado no acude frente al comportamiento criminal del gobierno de la ciudad está también siendo cómplice y esto hay que decirlo porque ahora solamente se enfilan y esto es muy típico de sacarse el problema de encima se enfilan todos los cañones hacia quien ya sabemos que son criminales han gobernado criminalmente el país durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri pero también en este caso ahora hay un Estado que tiene que concurrir y lo decimos también porque no solamente el caso de Ramona Medina y hay otro referente ya también de la Villa 31 y hay un montón de infectados en esa villa y no es solamente esa villa sino todas las villas de la ciudad de Buenos Aires están sufriendo el mismo problema pero también hay otro problema grave en el interior del país allí en la provincia del Chaco donde hay un gobierno del señor Capitanich que mira al costado también lo que le ocurre a la gente del barrio Gran Tova por ejemplo y ahí están una cantidad importante de ciudadanos tovas infectados 90 ciudadanos tovas infectados y además 8 muertos y también está el caso del Sausalito la localidad del Sausalito en el Chaco donde los indígenas huichí están sufriendo la pandemia pero la pandemia fundamentalmente del desinterés del Estado y de la gobernación entonces esto hay que ponerlo sobre la mesa esta es una pandemia que ataca a los pobres fundamentalmente la traen los ricos viajando afuera o haciendo todo tipo de provocaciones en el sentido de decir a nosotros no nos vamos a agarrar pero cuando la traen a quienes más contagian es a quienes están más desposeídos a los que no tienen servicios sanitarios a los que no tienen agua a los que tienen viviendas miserables a los que viven en situación de calle o sea tenemos que ser claro esta es una pandemia para sacarse de encima a los más pobres aquí y en toda Latinoamérica en Latinoamérica y en todo el mundo quienes más están muriendo son los ciudadanos de a pie los de abajo el subsuelo como diría el subcomandante Marcos el subsuelo de esos países del primer mundo que han desatendido el tema sanitario y esto por eso nos asociamos al grito de los compañeros de la Garganta Poderosa estamos con mucha bronca porque se está manejando muy mal este tema de la situación de la pandemia con respecto a la gente que está en situación de humildad y hay que decirlo también que frente a esto hay mucha gente que está generando respuestas populares los movimientos sociales algunos de ellos están generando respuestas en el sentido de ayudar ayudarse unos con otros espalda con espalda en los barrios primero tratando de matar el hambre que sigue siendo una lacra en todo el cordón periférico del Gran Buenos Aires y en el país o sea aunque no se hable del país cuando se dan los informes solamente para contar los muertos o los infectados lo que hay que contar también es cuántos bolsones de pobreza y de hambre estamos arrastrando de los distintos gobiernos anteriores pero que ahora en esta situación donde se sigue pagando la deuda realmente soezmente estos últimos 320 millones de dólares que se han pagado se podrían haber destinados a suplir todas estas necesidades que estamos denunciando bueno ahora que tenemos un gobierno que teóricamente debe ayudar a los más necesitados también se sigue sintiendo el hambre en muchos barrios y allí están los movimientos sociales tratando de poner paños fríos o parches a una situación que es estructural y que abarca como decimos a todo el país por eso es importante también escuchar a los compañeros y a las compañeras de los barrios para que nos cuenten ellos mismos la situación que padecen vamos a pasarles una entrevista que hicimos con los compañeros de la organización Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional OLP Resistir y Luchar Izquierda Latinoamericana y también los compañeros de Far Marabunta son los compañeros de Ezeiza que nos cuentan in situ lo que les está ocurriendo a ellos con todas estas situaciones que estamos denunciando en este programa ¿Cómo les va? Bueno estamos reunidos acá hoy los integrantes del Frente de Lucha del Distrito de Ezeiza discutiendo nuestra problemática todas las cosas que nos vienen sucediendo en el marco de la pandemia y de nuestro trato con el Estado Municipal y demás hoy nos encontramos los compañeros del Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional y OLP Resistir y Luchar Nuestro compañero Sebastián ahora va a dar un marco de información de lo que nos está aconteciendo Bueno, hola mi nombre es Sebastián como decía ahí Alejandro nosotros del Frente de Lucha vivimos ya hace varias semanas en un plan de lucha en el Estado Nacional y en el Estado Provincial también obviamente por una situación que en el marco de esta crisis sanitaria se profundiza fuertemente en todos los barrios populares nosotros acá estamos en el Distrito de Ezeiza estamos en varios barrios también estamos en Tamiola en Máximo Paz estamos en Ezeiza Barrio del Plata Santa Marta acá Villagol el vecinal tenemos compañeros en Sol de Oro y la realidad es que la situación de los compañeros en todo el distrito y en general en todo el país pero particularmente acá en el distrito cada vez más complicada porque la cuestión económica de crisis que están atravesando los compañeros también se suma esta cuestión de la pandemia y la desatención del Estado que ya en la cuestión por ejemplo de la salud es una cuestión estructural con hospitales que no tienen recursos con salitas que no tienen insumo que no le faltan profesionales a esto se le suma ahora la cuestión de que los compañeros se ven limitados a la posibilidad de poder hacer changas con lo que se empeora aún más la situación por la que estamos atravesando los sectores populares ante esta situación digamos nosotros consideramos que la respuesta que da el Estado es insuficiente en este último tiempo nosotros vimos que se ha reducido la cantidad de alimentos que llega a los comedores que ya prácticamente es nula estamos reclamándole ya hace varios tiempos al Estado la entrega de alimentos recién discutíamos acá con los compañeros con las compañeras la situación que estamos atravesando en los comedores en donde vemos que la demanda se ve duplicada o triplicada ante también la falta de comedores que venían atendiendo desde la escuela eso hoy no está ocurriendo entonces bueno obviamente que los sectores se vuelcan a las organizaciones sociales donde históricamente venimos atendiendo esas necesidades y bueno nos hemos limitado porque la respuesta del Estado es insuficiente no sé por ahí las compañeras quieren contar lo que están pasando en su respectivo lugar bueno mi nombre es Miriam yo soy de Barrio Santa Marta de Palabriente Nacional Plurinacional estamos trabajando ahí con los compañeros y como dice el compañero Sebastián hay mucha demanda de comer de la gente que está con hambre y cada día aumenta más gente buscando la comida la merienda y la verdad la situación está bastante bueno hola mi nombre es Irina también soy de Santa Marta bueno cada vez hay más demanda viene mucha gente estamos atendiendo entregando comida a 150 chicos más algunos compañeros también que por el tema este de la cuarentena no están trabajando pudiendo hacer sus changas entonces bueno estamos sosteniendo a todos ellos y bueno esa es que cada vez viene más gente y hay pocos recursos o sea que no no está faltando alimento y bueno la idea es que empiecen a el gobierno a repartir un poco más de alimento para los merenderos y los comedores bueno mi nombre es Micaela yo pertenezco al barrio de Plata estoy en el frente hace cuatro años y bueno más allá de lo que contaban más o menos los compañeros la cuestión que nosotros estamos atravesando si bien es la falta de alimento que tratamos de organizarnos con los compañeros y demás lo que nosotros tuvimos es un aumento importante de gente mayor está transitando de que no les están pagando los aportes y hay muchas pensiones que no no han sido resueltas y venimos cada vez o sea teniendo más demanda de muchas familias las familias que estamos hoy sosteniendo son más o menos entre 180 y 200 familias damos merienda comedor y cena y bueno y tratamos de poner en manos todos los compañeros y tratamos de asistir todo lo que más podemos pero es mucho la demanda y una de las cuestiones que estamos transitando dentro de los espacios es la cuestión de la falta de respuesta tanto del Estado como de la justicia en cuanto a las a las violencias de género que están transitando desde los espacios muchas compañeras y no tienen respuestas y nos toca a nosotros por ahí tenerlas dentro de los espacios y que tienen un manoseo desde las comisarías y desde el Estado que no responde y no tenemos herramientas como para asistir desde el Frente de Lucha exigimos respuestas inmediatas ya alimento para nuestros comedores la posibilidad de que nuestros vecinos sean atendidos dignamente en los centros de salud y resolver las cuestiones más elementales para que podamos seguir avanzando en este marco de la pandemia gracias a todos bueno y ahora ya cerrando este primer segmento queremos decir que estamos cumpliendo esta semana 130 años del nacimiento de un gran revolucionario y es importante recordar a los grandes revolucionarios precisamente en este momento se trata de Ho Chi Minh resumen latinoamericano se asocia a esta fecha editando un suplemento especial del tío Ho de ese hombre que con su ideología revolucionaria con el comunismo auténtico con la lucha de su pueblo y sobre todo con él poniendo el cuerpo en toda esa lucha venció a varios imperios a los japoneses a los franceses a los norteamericanos la ocupación que intentó China después de la invasión norteamericana y sigue venciendo Vietnam ahora también al coronavirus porque allí la sanidad pública sigue funcionando bien y ese pueblo ha derrotado también a esta invasión de la guerra bacteriológica todo nuestro homenaje para el pueblo vietnamita y recordar a ese revolucionario inmenso que fue el tío Ho Ho Chi Minh vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano te cuidamos a vos nos cuidamos entre todos te recordamos que podés seguir operando con nosotros por el Credicop móvil o banca internet utiliza la red de cajeros automáticos o retira efectivo en locales adheridos a más efectivo cabal pagá con tus tarjetas Credicop informate en www.bancocredicop.coop Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos y seguimos en resumen latinoamericano y queremos hablar ahora de un tema que también nos duele mucho que es lo que está ocurriendo con un preso político vasco que se llama Pachi Ruiz que está llevando a cabo una batalla muy dura por la vida no sólo de él sino de todos los presos políticos vascos más de 200 en las cárceles españolas y francesas Pachi Ruiz comenzó hace ya nueve días una huelga de hambre y sed es un recurso extremo para llamar la atención pero también en el sentido de llamar la atención pidiendo lo que están pidiendo en todas las cárceles ayuda sanitaria protección contra el COVID pero también la posibilidad de comunicarse con los familiares se han cortado todas las comunicaciones con los familiares en muchas cárceles y en el País Vasco el gobierno español trata de chantajear a los presos con más aprietes y más aprietes aparte de la dispersión que viven para hablar de esto hemos comunicado nos hemos comunicado con Sendó a jurado él es referente del movimiento pro-amnistía y contra la represión y a él le preguntamos cuál es la situación y por qué Pachi Ruiz ha tomado esta extrema medida medida que cuenta con el apoyo también de muchos compañeros en Latinoamérica y una campaña de firma de solidaridad en la cual estamos nosotros también metidos y ha habido muchas pancartas en los barrios de Buenos Aires reivindicando la solidaridad con Pachi Ruiz vamos a ver a Sendó a jurado y vengo a hablar de la situación de Pachi Ruiz preso político vasco preso político de la chantrea que lleva hoy su octavo día en huelga de hambre y sed pues bueno para protestar contra los episodios de represión que está sufriendo en la cárcel de Murcia desde hace tiempo Pachi es un preso que lleva 18 años en la cárcel y que desde luego en la cárcel bueno también su actitud ha sido la de militante la de ser una persona combativa y bueno el Estado español se lo quiere hacer pagar en este caso en la cárcel de Murcia 2 la historia comienza cuando Pachi junto con otros presos empieza a participar en concentraciones pues para pedir que se garantice su seguridad ante la amenaza del COVID-19 y en vista de que la cárcel no reúne los requisitos necesarios pues para mantener la distancia de seguridad no cumple bueno los mínimos de higiene no se les facilitan mascarillas no se les facilitan guantes no se les facilita un jabón adecuado para poder llevar a cabo bueno todas las medidas de limpieza y luego además pues a pesar de que a ellos se les anula y se les priva de todos los derechos de estar con la familia se les aísla aún más y no se permiten visitas en la cárcel pues si que los carceleros todos los días siguen entrando con el riesgo que conlleva es decir ellos protestan porque por un lado si se puede meter el COVID-19 en la cárcel por medio de los carceleros pero que sin embargo les cortan el derecho a comunicarse con sus familias bueno Pachi ya hace tiempo que había sufrido amenazas en la cárcel de Murcia 2 y son amenazas de muerte los funcionarios las amenazas que le hacen no son de que le van a pegar una paliza sino de que de que de que lo van a matar ¿no? y ya en su momento en diciembre Pachi se corta los brazos por para para protestar por esa situación en este caso en vista de las de las convocatorias y de las concentraciones que se estaban haciendo en el módulo 8 de la cárcel de Murcia una de las veces una carcelera se acerca le quita el cartel se acerca con otro carcelero él les pide la identificación y bueno al de un rato cuando ya estaba en la celda acuden a la celda esos dos mismos carceleros y lo que hacen es amenazarle es decirle que bueno que se está pasando y un rato después le llevan frente al director de la cárcel a su director de seguridad al jefe de servicios le llevan a una oficina y le amenazan de muerte le dicen que va a pagar lo que está haciendo que saben que es el líder que es el cabecilla de esas movilizaciones que se están haciendo dentro de la cárcel y le dicen que en esa cárcel esas cosas se pagan es en ese momento en el que Pachi Ruiz inicia una lucha tan dura como es la de la huelga de hambre y sed porque al incluirle la huelga de sed el cuerpo y sus órganos pueden llegar al colapso en muy poco tiempo y ya llevando ocho días pues estamos en una situación de alarma absoluta ya que bueno en cualquier momento Pachi podría morir esa es la realidad él en las llamadas que hace a la familia dice que va a seguir luchando que es una forma de luchar por su vida incluso aunque eso le lleve a la muerte y bueno aunque sea paradójico así es por esas amenazas que ha recibido así podemos decir que por otro lado una situación tan cruda como esta lo que ha servido es para empezar a generar respuesta en cárceles y calles venimos de un momento en el que todos los derechos políticos de la población con la excusa del confinamiento pues también se han visto vulnerados no podíamos no podíamos expresarnos no podíamos protestar contra nada y sí que ha generado pues una oleada de movilizaciones en Euskal Herria en un montón en un montón de pueblos hay concentraciones hay manifestaciones hay cadenas humanas también se están dando huelgas de hambre algunas rotativas otras otras indefinidas en solidaridad con Pachi e incluso bueno pues están dando otro tipo de actos de marcaje directo a los responsables de esta situación entonces bueno esa es la situación las reclamaciones de Pachi sobre todo van por el punto por de que se de que se vea asegurada su integridad física pero también la del resto de presos políticos y también de presos sociales porque Pachi siempre ha sido un preso solidario con todos es un preso que tiene conciencia de clase es un preso combativo también dentro de la cárcel nunca se ha dejado amilanar y evidentemente pues lo que busca la cárcel es por medio de tratar de hundir a un preso tan comprometido hacer silenciar a todos los demás por último pues me gustaría hacer llegar el agradecimiento a todos esos movimientos y todas esas personas que han iniciado una campaña de apoyo a Pachi en Latinoamérica igualmente a esos a esas a esas organizaciones de pueblos oprimidos que también desde Europa nos están haciendo llevar la solidaridad con Pachi y como no pues a esas otras organizaciones del Estado Español de Cataluña de Galicia de Madrid que también están moviéndose y están haciendo todo lo posible por denunciar esa situación y muchas gracias a vuestro programa también y ahora nos vamos a un lugar de Europa donde los médicos cubanos están haciendo como siempre la tarea que hay que hacer la tarea de la solidaridad con los que más sufren nos estamos refiriendo a Italia en Turín hay una presencia importante de los médicos cubanos estamos hablando de que Cuba en este momento está teniendo 30.000 médicos en más de 60 países pero además reforzado ahora con toda la gente de la brigada Henry Rips y también con médicos que se están mandando de acuerdo a los pedidos que hace cada país pero en Italia el ejemplo ha sido realmente muy muy importante para destacar no solamente por lo que han hecho salvando vidas sino también como han puesto el cuerpo en la primera línea de combate como hacen los cubanos siempre allí nuestros colegas de Cuba Información han hecho una entrevista vamos a darles unos fragmentos de esa entrevista porque nos parece importantísimo que se conozca esto frente a la campaña mediática que es aterradora por supuesto impulsada por los Estados Unidos que quiere destruir la idea de la solidaridad médica cubana vamos a esta entrevista que ha hecho la gente de Cuba Información y con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano es que nosotros como cubanos tenemos una experiencia yo creo que muy grande de la colaboración y de la dimensión de qué cosas es la colaboración y la solidaridad es algo que nos enseñan prácticamente en la escuela y cuando estudiamos medicina o cualquier carrera de la salud es algo que está impregnado en nosotros nosotros como todo el mundo sabe somos un país bueno que algunos catalogan en vías de desarrollo otros países como un país subdesarrollado pero si tenemos un gran desarrollo en capital humano un desarrollo en capital humano que comenzó desde el triunfo de la revolución cubana y ya en el siglo 21 nosotros podemos decir que es nuestra gran fortaleza ¿por qué damos lo que tenemos y no compartimos lo que nos sobra? porque yo creo que el recurso humano sobre todo en salud no le sobra a ningún país nosotros tenemos impregnadas esas ganas de hacer y esas ganas de brindar solidaridad al mundo no por gusto tenemos una historia de más de 55 años de colaboración en todo el mundo y no por gusto han salido más de 20 brigadas en menos de un mes a combatir esta pandemia que ha azotado al mundo desde finales del año pasado alguna imagen alguna anécdota de estos primeros días porque bueno hemos leído estamos leyendo las brillantes crónicas de Enrique Urieta en la prensa cubana pero nos gustaría saber un poco más de las sensaciones de ustedes yo creo que la anécdota más importante es el recibimiento y el calor humano que hemos recibido todos los colaboradores de esta unidad de Henry Riff que nos encontramos acá cumpliendo esta misión esta tarea acá en Turín imágenes de personas cantando el himno nacional de banderas colgadas cubanas colgadas en los balcones de muchachos universitarios cantando y colocando la Guantanamera y yo creo que las anécdotas más importantes son las vivencias propias que estamos teniendo acá con los pacientes que hemos atendido y con todo el personal italiano tanto médicos enfermeras personas de servicio que a cada día compartimos este trabajo hay anécdotas por ejemplo de personas de pacientes que cuando han salido de alta médica han dejado rubricada han dejado escrito algo siempre para todos los médicos que los hemos atendido tanto italianos como cubanos y particularmente nos ha llamado mucho la atención que han dejado siempre palabras de lógico para nosotros el primer paciente que salió de alta médica dijo frases que a nosotros nos llegaron al corazón nos dijo que éramos muy profesionales que éramos personas muy humildes y que daba eternamente gracias por haber tenido la oportunidad de ser atendidos por nosotros yo creo que esto es algo que nos llena también el corazón y nos da también fuerza para continuar en esta tarea junto a los colegas italianos para juntos vencer evidentemente esta lucha que el mundo tiene desde hace varios meses contra la COVID-19 como sabe hay una gran campaña mediática diplomática desde Estados Unidos contra lo que ustedes representan y contra la cooperación médica cubana en general ¿qué siente usted cuando lee algo de ello en la prensa por ejemplo? yo creo que bueno hay que ponerle nombre a la campaña la campaña la tiene desde hace más de 60 años ha querido destruir a nuestra revolución el imperio norteamericano y creo que para eso no podemos escondernos para decirlo es una campaña que que ha sido por supuesto montada desde hace muchos años para destruir la revolución cubana y ahora específicamente ellos han comprendido que la colaboración cubana en el exterior es una de las puntas de lanza de nuestro país en nuestra revolución evidentemente hay cuestiones que no se pueden borrar y hay cuestiones que no se pueden negar no se puede negar la preparación de nuestro personal de la salud no se puede negar que hemos estado por más de 55 años prestando ayuda solidaria a los países como tampoco se puede negar que cada una de las personas de los médicos enfermeros y personal de la salud que sale a cumplir una misión internacionalista lo hace de manera voluntaria y lo hace porque quiera ayudar porque realmente está impregnado en nosotros ese servicio de solidaridad yo creo que bueno nosotros ya conocemos la historia de esas de esas cosas que montan para tratar de desacreditar la solidaridad y las misiones cubanas de salud en algunos países pero por encima de todas esas cosas los hechos hablan por sí sol que no 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 Gracias por ver el video.